... a ver si no por ahí anda uno pero yo no puedo confiar sinceramente eso me dijo me da risa me da risa pero me cago me pone así en que pensar pensando hombre, mujer hombre, mujer que pasa? ay viene la mujerada Mariel y le vamos a seguir y le vamos a seguir y es que vamos a terminar le vamos a seguir Mariel mire esta cartera la niña la llevó mire ah yo pensé que ahí andaba alguna tanga quiero ver si es posible que puedan dar una ahí y no es lo cierto pues René vistiéndose de mujer ya vino la baby aquí está dale está bueno y no es lo cierto pues René un hombre vistiéndose de mujer hombre usted lo ha dicho un hombre vistiéndose de mujer vistiéndose no es poniéndose tangas de mujer una mujer ahí está ahí está así es sintiéndose de mujer no René si usted nació hombre aquí no tiene que andar vistiéndose de mujer tan chula que miraba la seca tan chula que miraba la seca a quien desea allá era mujer porque estaba vestido de mujer no pregunté a Cuba y cuando le gustó de mujer y por eso sigue yendo mujer pregúntale tan chula que miraba la seca a que ella a que te gusta tan chula que miraba la misma la huesuda en tanga y dice que no que no le quiere ser mujer quizás pero para que gente poniendo vestido ya estás aliando de la bate cueva este no René vos como has caído y vos como sos como soy como queres que se como no me vas a risa a mi me da vergüenza es que digan el esposo y Mariela vistiéndose de mujer para mi es vergüenza eso Mariela como dijo aquel cuando nació el parón dijo la partera pero en el camino no se sabe si se va a hacer y vos no te apliques por eso te va a hacer camino también yo ando pantalones pero no se vea una ropa interior y anda boxer viejo y tal vez no anda calzón mira si licra es no es la poxa no es que anda puesto a todos esos extremos ya no pasemos ya hombre y no andaba una ropa interior de mujer fue esta pues y lo vieron lo vieron ya para acá toma masita aquí está tu hombre el amor pues si pero es que me sirve que solo aquí sea hombre y en la calle sea mujer y cuando salgamos vamos a andar las dos así con vestidos y desmujerados corazón chula vos quitaste desmujerados yo soy el que ando vistiéndome de mujer pues esa palabra te ha dolido y la estas haciendo viva veate que yo no me siento tan chulento veate que yo no me siento tan chulento ay porque andaban hay que lo dijo a mujer a alguien que no hay que no ajene como cae pero la verdad y la risa y lástima que yo no te pude ver como te hubieras visto tan chula me imagino me imagino y que no me acabas de estar diciendo que me viste no a mi me contaron a mi me contaron por eso porque a mi me contaron pero no ajene la verdad quiero ver son lo peor son lo peor no te bebamos no te bebamos solo porque voy a ver tranquilo a ver como van a creer yo me imagino verte esto con un gran vestidon no mira jose vos no tenes que estar diciendo nada porque no pues porque vos estas hecho leña y quien dice vos estas hecho leña por necesidad por necesidad las vacas van a tomar agua donde hay lagartos jose por necesidad las vacas van a tomar agua donde hay lagartos y vos y vos y vos por necesidad no sabes lo que puedes hacer que puedo hacer yo has caido en lo peor la mariela diciéndote que le da pena ahora le va a dar pena salir con vos lo que digas y como no le vas chulada de hombre donde yo me paro no te paras vos viejo mejor puesto me paro yo en mejores puestos pero no te paras donde yo me paro porque yo ando pantalones donde quiera que salgo es mas mis chores me gusta usar casi porque y vos vendedor te has hecho pues noo y vos al menos yo si me hago vendedor me voy a hacer vendedor de ropa para balón y vos de ropa para hembra y yo no la voy a andar luciendo modelando tu voz por que va entonces te voy a dar una pregunta por que te decís vos por que te decís por hombre o por mujer y vos por que te decís vos por hombre o por mujer esa pregunta esta denegada si vos me la respondes por que vos ya la resolviste entonces todos tus comentarios estan denegados chula ay que bonita la bebe todos tus comentarios estan denegados porque estas sudando pues y vos mamacita yo estoy sudando por calor que chulada pero cual se te veria dar hasta que yo no vos da ejemplos que chulada mamacita asi queres que te de te senti bien hombre te andaban cuarteando mira chula y por que me pegaste vos me estas calentando me vas a pegar esa bebe ay me vas a pegar loca me vas a pegar si te voy a pegar mira la cachetada que te va a dar mira ay loca no rené andate andate bueno por fin me voy a reconquistar a la diana por que ella si es mi esposa si yo se que ando hecho leña para la abuela reconquistar porque yo soy hombre andate si sos hombre pero rogandole a una mujer tenga corazón mira lo que tu va a tirar mira 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 andate a ver si te hagas en caso gracias por la abuela vayas después vayas detras de ese mejor andate a ver si te hagas en caso andate no se da vergüenza ya no siga ya no siga ya no siga como no voy a seguir es que no me da vergüenza estar oyendo lo que estaba diciendo y que ahi estaba jociendole lo cierto estaba bonito lo que anda haciendo cuando sale ya no ya no me siga diciendo cosas ya no es lo cierto lo cierto lo estoy diciendo mentira usted se enoja y por la verdad todos se confundieron con lo que pasó y ahora está usted diciéndome cosas todos se confundieron si como son mentiras si como son mentiras pa hasta la tanga ya que le vieron y pa que se anda poniendo tanga de mujer pues se levanta el vestido y le vieron la tanga son mentiras hombre son mentiras si hombre son mentiras es cierto es cierto pero yo lo hice porque yo tengo mis motivos porque lo hice porque estas queriendo comparar con una mujer no dice Juan maniquí van a tener si los hubieran estado asi ve los maniquí asi estan no andan haciendole asi o andan subiendo los maniquinos seres humanos pues por eso si no se pueden mover entonces y ustedes querían hacer eso porque no estuvieron asi que anduvieron en este tiempo ya no me diga nada ya Mariela ya ya no me diga nada ya como le estoy diciendo la verdad pero no se baja y aquí quería platicar yo con usted para no estar leyendo las cosas delante de los muchachos allá porque allá sinceramente a mi lo que me daba era vergüenza y creanme que sentía que hasta las caras me iba a caer de la gran vergüenza que me dio cuando me estaban contando eso esta bueno esta bueno como no le va a dar vergüenza a uno de diciéndole que tu esposa ya vistiéndose de mujer esta bueno cree que yo me iba a sentir contenta tengo otra compañera cree que me iba a sentir contenta esta bueno Mariela desahoguese diga y siga diciendo mas después va a arrepentir de todo lo que esta diciendo no me arrepiento porque es cierto si fueran mentira fuera otra cosa pero es cierto que lo hizo y diciendo que me voy a arrepentir tengo que arrepentir ver si ha andado vistiendo aquí porque le llega a gustar si yo me he andado vistiendo pero tampoco quiere decir que soy yo soy hombre mi amor yo he pesado ya lo estoy dudando no lo estoy dudando fíjese no estoy dudando que sea hombre pues yo le invito a que salga todas las dudas no no crees que juguete suyo soy que puede hacer lo que quiere y es tu no mi amor yo no soy juguete suyo soy hombre suyo yo soy hombre que le estoy diciendo que que yo no soy juguete suyo para que ande viendo las cosas y de ahí venga como si nada a la casa maña que tiene no es tan lindo mi amor malos momentos a uno no me agajas chuletitas me agajas chuletitas no yo no quiero eso yo si que vos crees que vas a sentir como que estoy besando a una mujer hasta me lo imagino las mujeres no tienen un chula de barba como esta mire un chula de barba no se no se la corto solo eso le faltó a Juan que se la cortara solo eso le faltó que se la cortara para que lo quisiera convertir en realidad en mujer siempre le gusta que le pase la barbita pero era antes ahora ya no que te deje mi hombre es que es que no entiendes Rene como que yo jugando estoy no si yo no estoy jugando entonces porque esta va a molestar pues ya ya hombre mi amor es lo que usted dice chica Mariela ya estuvo ya hombre ya párele ya con eso no siga demostrando eso pues ya no voy a seguir demostrando eso vaya espérase un volado un volado dice mire ve mire ve mire ve mire ve mire ve mire ve va a seguir va a seguir mire voy a seguir la verdad es que yo me voy la verdad es que yo me voy pues si como no quiero oír las cosas quiere que el contento esta aquí Yo soy doctor, yo soy ya lo mío. Yo me vuelvo. Sí, me imagino que me sentí incómodo ahí, al igual que yo. Yo por eso traté de calmarme un poquito porque vi que estaba usted y también ahí se veía muy feo. Yo no le quería decir, yo lo que vine es que me regrese porque aquel día le preste unas películas a Rene. Y me están pidiendo que las preste y yo las tenía tres. Ah, otro. Si vos te quieres que las preste. Vaya, mi amigo mío, quiere que las preste. Vaya, aquí están. Ya de muñequitos son, verdad? Sí, son tres. Sí, estas son. Para que las vayas a ver. No, pero... Ya estoy demasiado bien. Estoy aburrida ya de tantos problemas. Ya estoy un poco... Cansada, eh? Sí, ya cansada de tantos problemas y... Pene, lo que hace siempre es irse. Y eso es lo que es. Mira, que yo ya no aguanto ya, sinceramente. Ya no aguanto ya. Creanme, que ya estoy... Harta, ya aburrida. De tantas cosas. Que ya no sé ni qué hacer. De tantas cosas que están pasando. Definitivamente. Ya no aguanto. No aguanto ya. Ya no aguanto ya, sinceramente estoy aburrida de Rene. Pobrecita la madre. Yo que aquella que siguiera haciendo mi puñada, que ella la quiero tanto como mi puñada, pero... se venga la con ella. Demasiado. Mi puñada que tanto yo la quería. Se van a dejar. Pobrecita la madre. Ojalá que hay un buen hombre que la... Que le escuche lo que... Que le escuche lo que no es un hombre que la quemada... Si, si sea una mujer que la que le segure cae. No iban, ojalá que la tercera madre. Lo que le escuche lo que solo hacía.